imágenes a la intensidad presidente el mandatario de todos los colombianos los que vivimos aquí y los que andan desperdigados por el mundo ni siquiera se pronunció cuando se confirmó que dos jóvenes con nacionales habían caído en esos ataques atroces columna de vicky perea garcía para el país de cali manejar un país a punta de trinos es como mínimo imprudente además de muy riesgos para desgracia de colombia y de los colombianos es lo que al parecer nos tocará vivir durante tres años más justo lo que le queda al actual gobierno de gustavo petro a no ser que alguien de su círculo íntimo le diga al primer mandatario de frente y sin temor que se equivoca que hace que armar al país que así no se gobierna que por su culpa la nación se gana enemigos y peor aún de la factura que nos pasarán algunos en la mayoría de los casos con justa razón tendrá un alto costo ahora y a futuro del cariño de petro por las redes sociales ya nos habíamos dado cuenta las ha usado desde el principio de su mandato para hablar de sus obras de gobierno pero también para despotricar de sus contendientes llamar a movilizaciones en contra de las oligarquías cazar peleas con sus detractores defender a sus subalternos así sean independibles y más recientemente para manejar las relaciones internacionales y como suele hacer también en plaza pública o en cualquier acto al que se digna acudir generalmente tarde si es que aparece en el antiguo twitter hoy x se derrama en prosa recurre a sus diatribas filosóficas cita textos de escritores a quienes adapta según sus intereses y al final quienes lo leen quedan aún más confundidos ya sea porque no le entienden el sentido de lo que quiso decir o porque lo que dice no tiene sentido así es como quienes por obligación de este oficio debemos seguirlos en redes sociales hoy estamos por lo menos sorprendidos del manejo que le ha dado a la guerra cruenta que se vive en el medio oriente al presidente gustavo petro no le pareció que los ataques terroristas de jamás a israel y la carnicería que perpetró esa organización extremista islámica contra gente inocente niños jóvenes ancianos familias completas extranjeros civiles y militares ameritaba una condena el mandatario de todos los colombianos los que vivimos aquí y los que andan desperdigados por el mundo ni siquiera se pronunció cuando se confirmó que de dos jóvenes con nacionales habían caído en esos ataques atroces ni un sentido pésame a sus familias ni una voz de aliento en medio del dolor y la tristeza nada de nada pero si se fue lanza en ristre contra la respuesta militar de israel que no se hubiera dado si no atacan y con tanta crueldad a su pueblo claro hay que pedir que cese esa confrontación que ya deja centenares de muertos entre los hebreos y miles más entre los palestinos inocentes que habitan en la franja de gaza y abogar por la reconciliación de los pueblos obligados a vivir pese a sus diferencias a respetarse y a compartir su destino el mismo que los une desde hace miles de años sin convertirse en adalid de esa causa de la paz en medio oriente era la pretensión de gustavo petro se equivocó de principio a fin en las formas en los cuando y en los como usar una red como twitter ahora con el extraño nombre de x para ese propósito en lugar de los canales diplomáticos no era lo apropiado ni lo prudente las consecuencias ya se ven en los reclamos internacionales en las medidas adoptadas por israel como suspender el comercio de seguridad con nuestro país o en los jalones de orejas que le han pegado naciones aliadas como los eeuu si no se quiere que las cosas empeoren para colombia hay que insistirles a quienes le hablan al oído al primer mandatario entre ellos por supuesto no está el canciller leyva que lo hagan caer en cuenta del error que significa administrar una nación y manejar las relaciones internacionales a punta de trinos baje la intensidad en x presidente petro se equivoca y nos mete en líos así sus seguidores lo alaben y sus consejeros le sigan la corriente